5 de mayo, una fecha inolvidable donde las fuerzas militares de nuestro país cubrieron de gloria las armas. Un evento histórico donde el general Ignacio Zaragoza, junto a un puñado de valientes, lograron contener la invasión a nuestro país. Participaron además los indios Zacapuaxlas con armas rústicas. Un evento trascendental que se conmemora no solamente en nuestra patria, sino también en otras latitudes. A razón de esto, salimos a las calles a preguntar qué tantos sabían de esta fecha. ¿Usted sabe por qué el día de hoy se marca como día de azueto de descanso? Este... ¿Qué estamos conmemorando? Es la Batalla de Puebla. La Batalla de Puebla, ¿lo tiene bien presente entonces? Sí. ¿Usted sabe por qué hoy no hubo clases? Por el 5 de mayo. Tiene muy presente esta fecha. ¿Sí? La Batalla de Puebla. Sí, la Batalla de Puebla. ¿Por qué hoy no hubo labores en muchas instituciones? Pues que según se conmemora el 5 de mayo. Así es. ¿Lo tiene muy presente entonces? Sí, claro. Es realmente importante, ¿no? Sí, pero es una fecha muy importante, exactamente como dice, del país. Es según de la conmemoración de la Batalla de Puebla. ¿Usted sabe por qué se conmemora hoy? Sí. ¿Es como no? La Batalla de Puebla. La Batalla de Puebla. Lo tiene bien presente entonces. Sí. ¿Usted sabe qué se festeja este día? ¿El día de la Batalla de Puebla? La Batalla de Puebla. ¿Lo tiene muy presente entonces? Sí. Sí. ¿Recuerda las conmemoraciones? Pues digo unas cuantas, pero hoy es el día de la Batalla de Puebla, el 5 de mayo. Oiga, ¿sabe qué se festeja hoy? El día de la revolución del 5, sí, la Batalla de Puebla. La Batalla de Puebla, ¿lo tiene presente? Sí. Sí, claro, soy mexicano. Sí, la Batalla de Puebla. ¿Y saben por qué no tuvieron clases hoy? Sí, sí. ¿Por qué? Por la Batalla de Puebla. Ah, ok. ¿Y si lo tienen presente entonces? Sí. Todos afortunadamente dieron muy buenas respuestas, coincidieron la mayoría en una fecha que permanece siempre en el recuerdo, por lo que de alguna u otra manera no solamente debemos tener presentes que hay suspensiones de labores, sino también los hechos históricos de nuestro país.